El capitán del Tottenham Hotspur Hugo Lloris no deberá parar por el quirófano por su lesión en el codo producida el pasado sábado, pero su club, el Tottenham inglés, confirmó que el arquero estará de baja lo que queda de año. Los resultados, de las nuevas pruebas médicas, han mostrado que no es necesaria una operación quirúrgica, pero nuestro capitán sufre una lesión de ligamentos y no volverá a los entrenamientos hasta finales de 2019, anunció el club londinense en un comunicado publicado este lunes. El pasado sábado, en la derrota de los Spurs en Briegel, 3-0, Lloris sufrió una luxación en el codo izquierdo tras cometer un error que le costó el primer gol en contra a su equipo en el minuto 3. Calculó mal su salida en un centro y entró en la portería con el balón antes de caer y hacerse daño. Su codo se dobló hacia adentro y el arquero recibió atención médica durante cerca de 5 minutos. Salió en camilla inhalando un analgésico gaseoso. Este lunes, en la concentración de la selección francesa, el seleccionador Didier Deschamps ya había anunciado que Lloris estará de baja hasta el próximo año, casi seguro. Es difícil saber con exactitud cuánto tiempo estará de baja. Por lo que nos concierne, no estará en esta concentración ni en la próxima, dijo Deschamps, añadiendo que la posibilidad de fractura, está descartada. No soy un especialista, pero no volverá a jugar en 2019, eso es casi seguro, continuó el seleccionador francés, que perderá a su capitán para los duelos ante Islandia y Turquía, el 11 y el 14 de noviembre, clasificatorios para la Eurocopa 2020, y ante Albania y Moldavia, en noviembre. Deschamps confirmó que le sustituirá en la portería del campeón mundial el arquero del Marsella Esteve Mandanda.